Todo es sonrisas y algarabía Mil poesías y una canción Buye la vida y la alegría Está de fiesta tu corazón Hoy tus padres y tantos amigos Te han traído en lo regalo mejor Su amistad, su respeto y cariño Como un gesto de afecto y de amor Y eres tú en el centro del tiempo Tan hermosa como el firmamento Celebrando el milagro más grande De la vida en su tiempo mejor Quince años y un ramo de flores El vestido te empieza a lucir Quince años, labial y tacones Y una vida que está por venir Todos susurran con disimulo Como es que en ti todo cambió Fuiste hasta ayer Solo una niña Y hoy eres toda una mujer Se dibujan en ti las sonrisas Pero tienes cuidado al andar Hay peligro que alguien de pronto A una rosa la quiera atrapar Y eres tú en el centro del tiempo Tan hermosa como el firmamento Celebrando el milagro Celebrando el milagro más grande De la vida en su tiempo mejor Quince años y un ramo de flores El vestido te empieza a lucir Quince años, labial y tacones Y una vida que está por venir Y eres tú en el centro del tiempo Tan hermosa como el firmamento Quince años y un ramo de flores El vestido te empieza a lucir Quince años, labial y tacones Y una vida que está por venir Y una vida que está por venir Junt燈 Y una vida que está لا Delもので Y una vida que está montada Y una vida que está por venir Y una vida que estáok eting Que si es Toi P Yo Pulla Cressing